Gómez Martínez, el que hizo la ponencia para esa gran condecoración, pues nos sentimos muy honrados de que podemos hacer algo para el bilingüismo en Colombia. Entonces por eso estamos aquí, muchas gracias diputado por esta invitación. La asociatividad, me parece que creo que podemos llegar más lejos y ese es un factor multiplicador y nosotros estamos dispuestos a integrar todos los procesos que ustedes tengan educativos. Ustedes saben que dentro de cualquier proceso educativo encontramos el theoretical. Theoretical, cognitive and conscious. Si nosotros utilizamos estos aspectos en la parte metodológica para lograr el objetivo de transferir un sistema, al fin y al cabo todo tiene que tener un sistema. Nosotros dentro de la lingüística utilizamos los niveles del lenguaje en un orden específico para poder lograr el objetivo. Entonces esto nos muestra que uno no puede empezar con el tema semántico porque primero tiene que empezar con la fonología del lenguaje. Primero aprendemos los sonidos. Los sonidos a veces se vuelven también semánticos o estructuras. Entonces, por ejemplo, un bebé puede decir mmm y significar mamá sin necesidad de decir ma o sin necesidad de decir mamá. Entonces los sonidos a veces entran dentro de esos procesos. Más adelante yo les mostraré dentro del programa Integrated Education Open Program para que ustedes vean cómo podemos integrar todo lo que son los conceptos morfológicos en los procesos de las diferentes asignaturas que ustedes también manejan porque la idea es integrar el sistema Meyer para tener un nuevo modelo de bilingüismo. de bilingüismo, sin necesidad de traer extranjeros, sin necesidad de traer, aunque no, eso no demerita el hecho de que existan colegios bilingües en donde se crean todos esos escenarios, espacios sociolingüísticos para que las personas puedan de alguna manera interrelacionarse con el lenguaje y eso es básicamente lo que se necesita. Pero podemos hacerlo en establecimientos que de pronto no tienen esas características y costaría un mundo de dinero y solamente sería para ciertas clases élite, estrato 5 y 6 que son las que pueden traer esos profesores, pagarles sus viáticos porque cada vez que usted tiene que traer a un gringo como este, le tiene que pagar el pasaje. Tienes que pagar por su trip, y tienes que enviarlo de vuelta. Exactamente. Round trip. Hay que darle, conseguirle las visas. Bueno, esos son temas que uno a veces no tiene en cuenta, pero por eso el mayor está proponiendo un nuevo modelo de bilingüismo para los establecimientos educativos. Alex, why don't you just give a demonstration. I'll hold the camera. I'll just record it. Sometimes it's not recording. No problem. Okay, give us a demonstration, Alex, please. This is Alex. He's been with us 20 years. Very good. Ha estado con nosotros 20 años. 20 años aquí en Colombia. Soy actualmente el director regional y el director de la sede Amundi. Okay, very good. Como les explicaba el profesor, nuestra metodología resumiendola toda en un espacio así pequeñito es como todos aprendieron a hablar cualquier idioma, un chino, un polaco, un ruso. ¿Cómo comienzan? Desde bebés. Comienzan a imitar ¿qué? Sonidos. Cogen esos sonidos y arman una palabra. Cogen dos palabras y arman una frase. ¿Y qué hacemos con la frase? Hablar. Lingüísticamente se llama el nivel fonímico, después sigue el nivel morfológico, después el nivel sintáctico y el nivel semántico. Que mirándolo en el idioma educativo dentro de nuestro proceso y nuestro aula estamos hablando de fonetics, que es fonética, vocabulary, que serían las palabras, correcto, grammar, que sería la parte sintáctica donde se aprenden las estructuras y las fórmulas y el resultado de todo lo semántico, el diálogo, que hay una conversación. Entonces vamos a mirar aquí cómo podemos. ¿Está dormido? Can you get us on the screen there, please? Yeah, we need to get it on the screen. We need to get it on the screen there. Excellent. Okay. Nothing? Nothing is happening? No, today you guys are going to speak English, okay? We're going to speak English. Very good. Okay. Let's wait for this. It's waiting to download or what? Yeah, or maybe here. Yeah, let's stop this. Let's stop it because there is no signal. I can do something about it. Okay, go ahead and try it. Alright. Yeah. Alright. Alright. Let's go.